Rigor informativo, presencia internacional y preocupación por el castellano son las señas de identidad de la Agencia EFE, testigo directo durante estos 75 años de cambios históricos, políticos, sociales, culturales o deportivos. En este edificio de la Avenida de Burgos de Madrid arranca ahora una nueva etapa. EFE inicia su andadura en 1939 en Burgos como agencia oficial del régimen. Esta casa de la calle Ayala de Madrid fue su sede desde 1940. Poco a poco extiende sus delegaciones por toda España. Lejos quedan ya aquellas redacciones con máquinas de escribir, telégrafos, cintas perforadoras para transmitir noticias o unidades móviles como esta. Fue en los años 60 durante el mandato de Carlos Mendo cuando la agencia inicia su expansión internacional mirando a Latinoamérica para extenderse después por todo el continente. americano. Desde allí narró la muerte de Kennedy o la llegada del hombre a la luna. Pero el responsable de la gran apertura exterior con 24 corresponsalías fue Luis María Anson, el primer presidente de la democracia. De su mano llegan los cambios a EFE en 1976. Bajo su presidencia, la agencia traslada su sede a la calle Espronceda. Se crean los premios EFE de periodismo que pasarán a ser los actuales rey de España y surgen los departamentos de radio y televisión. Además, la preocupación por el castellano de este académico de la lengua le lleva a fundar el departamento del español urgente, actual FUNDEU. Años más tarde, manuales de estilo y páginas web como Practica Español completarán la propuesta lingüística de EFE. En 1981, las fotos de EFE del golpe de Estado dan la vuelta al mundo y reciben varios premios nacionales e internacionales de periodismo. Un prestigio que se consolidaría con la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 1995, siendo Alfonso Sobrado Palomares presidente. La agencia había emprendido ya una profunda renovación tecnológica que sirvió de plataforma de despegue de las televisiones privadas en España. La revolución de Internet llega en el año 2000 con Miguel Ángel Gozalo al frente de la empresa. La agencia empieza la comercialización de las noticias a través de la red y se crea el Servicio Gráfico Internacional en alianza con EPA. EFE conquiste el universo digital y extiende el vídeo a todas sus delegaciones, dentro y fuera de España. En esta década se consolida como agencia multimedia. En la actualidad, portales temáticos como EFE Salud, EFE Tour, EFE Empresas, EFE Verde o EFE Futuro vertebran la oferta digital. Colombia IN, un servicio para los emprendedores colombianos, los foros informativos en Brasil EFE Café d'Amañá o el servicio EFE USA, dirigido a los 53 millones de hispanos del país, completan esta apuesta con su visión latina del mundo. Con servicios en inglés, portugués, árabe y catalán, EFE es hoy una de las grandes agencias mundiales, punto de encuentro informativo de personalidades internacionales de todos los ámbitos. Sus libros gráficos sobre la monarquía o la historia de España forman ya parte del patrimonio nacional. Todo gracias a unos profesionales literarios, gráficos de radio y televisión, que han ido haciendo de la información veraz y urgente. Imagen de marca en estos 75 años de noticias.